¡Hola chicas! Bienvenidos al canal otra vez. Yo soy Susi, para los que no me conocen. Y bueno, en este canal subimos... subo yo, subo... videos de belleza, cosméticos, maquillaje y un montón de cositas más. Y bueno, en el video de hoy, como ya vieron en el título, es un video de compras. Son súper poquitas y de hecho las acabo de comprar hoy. Estaba pensando en a lo mejor juntar estas compritas con otras, o sea, como hacer un video de compras acumuladas. Pero creo que el chiste es que todas aprovechemos las ofertas que encontramos y como la variedad de cositas. Así que mejor decidí mostrarles todo. Y bueno, yo todas estas compritas las hice en Bodega Ahorrera. Así. Y son súper, súper poquitas. Voy a empezar con lo que es como menos relevante, que son calcetines. Porque yo cada cobre del súper compro calcetines. Estos costaban $9 pesos cada uno y por eso los compré. Y son de esos cortitos que llegan abajo del tobillo. Me gustan mucho, son bien cómodos. Y en realidad, yo soy fan de comprar calcetines porque siempre los pierdo. Así que nunca está de más tener un par de calcetines. Sí, señor. Luego compré un desmaquillante. Este es de Nivea. Es bifásico. Dice que es un desmaquillante para ojos. Tiene 125 mililitros. Dice que remueve eficazmente el maquillaje y la máscara de pestañas a prueba de agua. Y contiene aceites de semillas de girasol. Ya veremos si sirve para quitar el rimel a prueba de agua. Porque yo llevo ya varios, varios meses usando solamente aceites para quitarme el rimel. Y ahorita ya me cansé porque sí es un poco más tardado. Entonces quiero volver a darle una oportunidad a estos desmaquillantes bifásicos. El último que probé fue el de Neutrogena. No, pero el de Neutrogena es bueno. Pero el último que compré fue el de Jordana. Lo compré aquí en Guadalajara. Cuesta 40 pesos en la avenida Javier Mina, en la tienda de Jordana. Si no conocen esa tienda, no se preocupen. Yo les voy a dejar un video que hice hace muchísimo tiempo de las tiendas de cosméticos en Guadalajara. Yo les dejo por aquí una banderilla para que vayan a ver el video y consulten todas las direcciones correspondientes. Así, miren lo bueno que son cosméticos. Si me siguen en Snapchat ya saben qué es esto. Y si no me siguen en Snapchat, vayan y síganme. Que yo ahí es donde les publico todas las ofertas que me encuentro y como variedad de cositas. Así que vayan y síganme ahí porque esa red social, ahí es como ustedes se van a enterar de todo lo que me encuentro. Y van a poder sacarle provecho, ¿ok? Entonces, les digo. Encontré este iluminador de Wet n' Wild en Bodega Borrera. Este de repente vi que empezaron a postear un montón de imágenes en grupos de Facebook. En el grupo de Facebook de cazadoras de maquillajes. Bueno, recuerdo ahí postean muchas ofertas y como cosas nuevas que encuentran. Así que bueno, yo fui a mi bodega Borrera más cercano. Y encontré este iluminador. Este es en el color Rose Champagne Glow. Es este. Y viene pues el iluminador y su brochita kabuki. Tiene 11 gramos el iluminador. Esta cosa está súper enorme. No creo que sea apta para viajes. Pero bueno, para que vean la comparación de tamaño. Está este. Este es un rubor de visuos. Es nada comparado a esto. Y como otro punto de comparación. Aquí está el polvo de City Color. Como ven, esta es mucho más grande. Este trae 11.3 gramos. O sea, es lo que les digo. Les va a durar toda su vida. La de sus hijos y la de sus nietos. Y el empaque se siente bueno. No como súper chafa. Seguro no se abre. Y bueno, ya. Lo abres. Abre hasta aquí. Ya no abre más. Y así se ve. Bueno, si hacemos el swatch. Así es como se ve. Es un poco seca. No es polvoso, pero sí es... Sí es seca. Y bueno, se ve así. Esta es de la parte que no tiene como mucho rosa. Y acá pues ya es mezclado. Entonces, esos son los colores. No está mal. Es como... Yo no diría... Es como entre un rosa y un color durazno. Y vi reseñas que es como un dupe. Según esto del Champagne Pop de Becca. El de Jaclyn Hill. Pero, digo, yo no lo tengo. Así que no puedo comprobarlo. Digo, no está mal. No está feo. Pero yo sí lo esperaba un poquito más dorado por todas las fotos que vi. Está bien grande esta... Ok. Esta... Creo que no. Se le están cayendo un montón de pelos. No está cortada uniformemente. Esta brochita definitivamente se va. Y yo pues voy a seguir probando este producto. A ver qué tal funciona. Último que compré, porque les digo que fueron súper poquitas compras. Es un rimel. Es este. Este es el Max Volumen. O Max Volume Plus Mascara. Eso dice acá atrás. Todos los rimeles de Wet n Wild cuestan 78 pesos. O sea, cual sea. Bueno, no. Creo que había uno que cuestaba como 50 pesos. Pero bueno. Yo compré este. Se supone que sí es el cepillito. Ahí como pueden ver en el paquet. Y dice que te da 10 veces más volumen. Y así. El iluminador me costó 54 pesos. O sea, así viene. El rimel 78 pesos. Y el desmaquillante 50 pesos. Así que ahora estoy mucho más cerca de la cámara. Es que... Dejo de grabar. Pero yo les cuento. Estoy usando un nuevo editor de videos. Entonces sigo averiguando cómo renderizar en 720. Porque el video anterior, que fue el vlog, se renderizó en 480. Y no sé cómo seleccionarlo. Gracias. Les invito a seguirme en mis redes sociales. Porque ahí estoy mucho más activa. En especial, últimamente en Snapchat. Porque ahí pues como que les hago videitos de las ofertas que veo inmediatamente. Y todo como de esto. Este video ya se hizo muy largo. Así que yo las dejo. Y nos vemos pronto. Chau.